Hola Rastapipul, mi nombre es Adan del pasado y tengo 2.900 años Si a la micha se le dice a la gata, al pene se le dice al gato Déjame aquí en los comentarios tu comentario De la micha de pan o la micha de gato, no sé Estoy confundido porque en el pasado en el paraíso no decíamos nada de eso Acláramelo aquí en los comentarios por favor Rastapipul